Con la llegada del avión presidencial al aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, con la presencia de la máxima autoridad del país, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, inauguró la ampliación y mejoramiento del aeropuerto de la ciudad de Puerto Natales. En la oportunidad estuvo acompañada del Ministro de Obras Públicas Alberto Undúrraga, el Intendente Regional Jorge Flíes, el Alcalde de la Comuna Fernando Paredes, entre otras autoridades regionales que acompañaron al acto oficial. En este proyecto de ampliación, mejoramiento y normalización del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, el gobierno invirtió en la ampliación de la pista de aterrizaje del terminal de pasajeros más de 14.000 millones de pesos. Estas nuevas instalaciones y medidas de seguridad van a permitir operar de manera apropiada, de acuerdo con las condiciones climáticas de esta zona, y recibir vuelos comerciales nacionales y vuelos charter desde el extranjero. Entonces, por eso es que, como decía, se aumentó también no solo la pista, sino el terminal de 545 metros que tenía a 1.207 metros. Pero la verdad que no solo importa por la extensión, sino que la belleza, ¿no? Qué cosa más linda quedó, refleja la calidez de la arquitectura de esta región con madera y piedra, donde se aprovecha muy bien la luz natural. Y además tiene una, para preocuparnos del medio ambiente, todo aquello, una planta de tratamiento de aguas servidas, cosa que también es un tremendo aporte. Y dentro de muy pocos días, entiendo que desde el próximo martes, 6 de diciembre, van a empezar a operar los primeros vuelos comerciales, ¿no? Que van a permitir disminuir en alrededor de cuatro horas los desplazamientos entre Natales y Santiago. Me han contado, no me consta, pero me contaron que van a partir con dos vuelos diarios, ¿no? Uno de Latam y otro de Sky. Así que va a haber alternativas. Pero ahí ya sabremos, el martes empiezan a llegar los primeros. O sea, un tremendo avance. Chile tiene un nuevo aeropuerto abierto para las líneas comerciales, que es el aeropuerto de Puerto Natales. Y era un pequeño aeródromo de una pista de poco más de mil metros. Hoy día tiene una pista de dos mil metros que permite que lleguen los distintos aviones comerciales. De la misma forma, agrandamos, ampliamos el terminal de manera de poder darle la comodidad a los distintos pasajeros. Y esperamos que a partir del día martes se inicie las operaciones comerciales con la llegada de vuelos comerciales y abrir un nuevo destino, un nuevo destino turístico para Chile con mayor acceso. Con mayor acceso no solo llegar a través de otros puertos de embarque, sino que llegar directamente a Puerto Natales, como también mejorar la conectividad de los habitantes de Puerto Natales. El proyecto de ampliación, mejoramiento y normalización del aeródromo incluyó la pista, calle de rodaje, la loza de estacionamiento, el nuevo sistema de luces de borde de pista y la nueva implementación de controles para las luces en la torre de control. A ello se sumó las obras de construcción del nuevo terminal de pasajeros. Los trabajos se desarrollaron dentro de los plazos establecidos y con cargo a fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, asignados a la Dirección de Aeropuertos y Fondos del Gobierno Regional, aprobados por el Consejo Regional, con lo cual se espera potenciar el desarrollo de nuevos emprendimientos en la provincia y nuevas oportunidades para su población. No teníamos ninguna conexión aérea con el resto del país. Hoy día esto se soluciona y creo que el primer gran ganador en esto es la comunidad naralina. Lo segundo, esto tiene un aspecto también de potenciar la actividad turística y eso en buena hora y que bienvenido sea porque finalmente esto va a potenciar el desarrollo de nuestra ciudad. Hoy día Natales está mostrando que somos una puerta de entrada a la octava maravilla del mundo y creo que este aeropuerto, el funcionamiento que va a empezar a contar del próximo martes va a ser un tremendo impulso para beneficio de cada uno de los habitantes de este territorio y que finalmente hoy día por fin se puede sentir conectado con el resto del país. Las obras de ampliación del aeropuerto Teniente Julio Gallardo se encuentran operativas para recibir los vuelos comerciales que comenzarán el 6 de diciembre próximo con la llegada del vuelo itinerario de Latam proveniente de Santiago y se espera contar con siete vuelos semanales entre Latam y Sky.